¿Qué es la posibilidad de la ciudad de Sevilla? Y porque tenga todos sus derechos y además no contravenga ninguna normativa europea, queremos y vamos a exigir que los mismos recursos económicos, que por todos los conceptos se aporten a la zona franca de Sevilla para su constitución puesta en funcionamiento y desarrollo de ese funcionamiento en los próximos cuatro años, exactamente las mismas cantidades se aportan a la zona franca para su desarrollo, su ampliación y su mejor capacidad de competir. No nos vamos a dejar absorber por ningún otro instrumento económico de ninguna otra ciudad, que quede muy claro, y nos vamos a defender con uñas y dientes, exigiendo más recursos, pero a cada uno lo suyo y nosotros no vamos a quedarnos callados porque creemos que nos merecemos el mayor de los respetos. Sevilla puede tener todos los derechos y nosotros se los respetamos, pero a nosotros se nos tiene que respetar. No estamos dispuestos a dejar una vez más, una vez más, que por Cádiz pase todo de largo. Pase todo de largo. Estamos peleando por la plataforma logística de Sud Europa para que no siga pasando nada de largo y desde luego yo, como alcaldesa, mientras lo sea, voy a pelear con uñas y dientes para que las cosas y las oportunidades no pasen por Cádiz de largo. Y la zona franca de Cádiz es una parte de la ciudad de Cádiz y de la provincia de Cádiz y es un instrumento económico muy importante. Cádiz.